Pueblo de Salto, en este último espacio que nos otorga el canal, quería agradecerles el acompañamiento que recibimos durante la campaña. Pudimos expresar nuestras ideas, pudimos manifestarlas, pudimos hacer eco de lo que venimos trabajando desde hace unos años. Nosotros queremos que haya una conciencia de la realidad que vivimos y que las cosas se pueden cambiar, que podemos tener una igualdad con los políticos, que podemos realizar modificaciones a lo que ya está establecido. Podemos bajar el sueldo en concejal, si lo planteamos, podemos decirle a los intendentes que deben responder con su patrimonio en caso de un balance negativo y que no nos comemos más el verso en cuanto a asignar familiares directos para perpetuarse en el poder. Por eso, este 14 de noviembre, en las elecciones generales, votar a la renovación, acompañarnos, votar al Partido Federal, votar a la lista 8, votar a Pablo Botillo Concejal, Gerardín Mayorano, Consejera Escolar.